Noticias en un minuto. Estas son las noticias de hoy. El presidente Salvador Sánchez Serén destacó como positivos los resultados que ha dejado la implementación del Plan El Salvador Seguro en los últimos dos años. Después de recibir el informe del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, el jefe de Estado señaló que es necesario dar sostenibilidad a la estrategia. El vicepresidente Óscar Ortiz visitó la planta de producción de la empresa de prendas de vestir Henbrandt. También verificó la construcción del rastro porcino en San Juan Opico. El gobierno ha tomado la decisión de que la comunidad El Espino pueda quedarse en una propiedad del Estado. El anuncio lo hizo el secretario de Participación Marcos Rodríguez ante los habitantes de la comunidad que fueron desalojados por la familia Dueñas. Noticias en un minuto.